Me he cortado las venas webo, que puedo hacer Héctor? Estoy triste webo Aconsejame peh Héctor Disculpa, soy desconcentrado, que? Oye, me he cortado las venas, digo, que puedo hacer webo, estoy triste Que habla, si tu eres cabrote Habla pez webo, si tu eres mi causa, no me puedes aconsejar webo, te estoy hablando algo serio Que hablas loco, no quedas a la gente Si, yo soy un secreto, traba también, soy un secreto, tu eres macho Hola webo Que chucha va a ser triste papi, estoy jodiendo Yo lo he visto a J1 en la bootcamp de Vizco Pasa nada Nada, hice nada, a ver así de ese día, puta, me está cagando de risa webo Tengo que estar en modo maricate peón, para hacer el show Ahora de nuevo Si, me subí segundo webo, puta madre No, no mentira Oh escúchame gordito, tu ve con la enchantress, Bambi y Sven es fuerte Y a donde voy abajo? Si, 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 yo voy con el ancient, ve con la enchantress gordito Quien es el gordito, enchantress no? No, el gordito es de la enchantress O ya, te cuento una experiencia, si, pero bien dengue, de este huevón, del gordito, ya La cosa es que un día, o sea, estábamos así en un arreo y el huevón Está fumando su huevada, ya O sea, normal, pez Y la cosa ¿Qué chivo no fumó? Escucha, pez A veces, pez Pero la huevada es que ese huevada está fumando un toque Y normal, ya, ya Normal, fuma, peón Ah, mira, yo te cuento otra historia No, no, pero déjame contar a mí, pez Ya, 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 ya Ya, 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 ya La cosa es que este huevón, se acaba su manzana Y el huevón, pez, dice Oye, ¿tienes otra manzana? O sea, comienza a preguntar, ya Porque estamos en una jato Y el huevón, como no, o sea, como no teníamos manzana, pez, huevón ¿Qué chucha pasa a pedir una jata una manzana? El huevón, ¿sabes lo que hice? Oye, traeme una papa, pez, huevón Esa puta, eso, está cagado, dije O sea, nivel de drogadicto es otro level Está cagado, ese huevón Está cagado, ese huevón Bien pegordito ¿Cómo que una papa va a pedir esto? ¿No fumar? Una papa, huevón, me cagaste Pulea, pulea Ansen Ya, este Ansen sí juega, perla firme Qué diferencia de player, huevón ¿Qué es el Ansen? Sorry, Ansen antiguo, así están escuchando ¿Qué es el Ansen, huevón? Ah, ya, de verdad, otro, otro, ¿no? Ya se casa, ese bomba No, no, no le estoy diciendo nada, juega bien ¡Pues madre Ansen, camisa! Por las huevas dije, juega bien, huevo, ya fue... Está loco, no... Puerta, chaot Mare, ¿tú estás loco o qué chuchas? ¡Ay, idiota! ¡Déjate de charmear! Jaja, está que se ve, chaule Están sumándose No hay un накonto Qué querés fetel, Juan, que estés firme ¡Ah, la cagada! Tu causa al gordito, ¿no? Ah, es buena punta, es buena punta Chato madre, güey Cabrón Si te mata eres bajo De risa Me cura mucho, güey Oigan, pecaosa, no pelee, me estresa, cállete, gordito Te va a quitar tu papa, gordito No le digas eso, güey Porque ese amor ahorita va a quitar Está quitando a su papa, gordito Pelea, pelota, ¿qué fue? ¿Te vas a peligrar? Pelea, cosa, ¿qué fue? ¿Te vas a peligrar? Oigan, cháltale, cháltale Oh, qué asco, güey Oh, qué asco, concha, tú mal Oh, Héctor, ¿por qué eres así, güey? No, 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 no Síguelo, dame caso, síguelo, por favor Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, Héctor ¿Tengo? No tengo, no tengo No tengo, no tengo Síguelo, no más, síguelo, síguelo Síguelo, Héctor Tengo stun ya Entra Entra, no más Entra, entra Sí, ya le recorbo a mana, ¿no? Que lo matas, ¿no? Sí, sí Ya de sumario ¡Es idiota, es idiota, es idiota! Mira, Héctor, Héctor ¿Hola? Uy, sobreviviste, Jona Claro, me Jona, obvio Siempre fue así, güeyón Mátalo, mátalo, mátalo No, Jermi ¡Oh, me mató, güeyón! Está bien, está bien, está bien Qué joder, puh, güeyón Está bien, está bien Me dejó Mira, mira, con base va a ser mejor, ¿eh? Vamos a chupar, vamos a chupar un idiota Arriba, pesa, arriba, Jona Oye, va a caer, va a caer, arriba, arriba Mira, mira, mira Oye, lo chupamos, lo chupamos Ven, 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 ven Acá, Stion Siguelo, 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 siguelo Acá, no, no, no Mira, estoy mechando, causa, ¿eh? Voy a dar todo, eh, te voy a dar todo, Jona Ahí das? No, 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 no Cuidado, ¿tienes ulti? Tranquilo, tranquilo Ya, ya, ya Oye mira, mira, podemos voltear ah? Ya, ya fue, ya fue No tengo nada ahi ah? Si, si, si Tu tienes mas velocidad de ataque No, sáquense Lotus, alguien sáquese Lotus Gordito, Lotus ¿Para qué blind? Ya, 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 ya Jodelo a Lion, metale call snap a Lion, metale call snap a Lion Tranquilo, tranquilo, tranquilo Oye mira, me lo voy a meter Me voy a meter Vice Me está chupando mana, me está chupando mana Tengo un rango de mierda, este hijo de Mira me estoy entrando Es idiota, es idiota, a cualquiera, y ahora si, ya no tiene mana el Lion Yo no tengo mana, yo no tengo mana, yo no tengo mana ¿Quieres vaciar o qué quieres hacer? No hay Tiny Bones Cuidado, vienes Tengo ejes, tengo ejes, tranquilo Mata, mata ese idiota, mata ese idiota Mata, mata ese idiota, mata ese idiota No, ya se lo mata, se lo mata Rompe, nada más rompe Oh, medio habla Abajo, abajo Mata ese idiota Muere, muere, si bien es idiota El enemigo de botón, la tierra Los enemigos de botón, la tierra No digas el Lion, güevón El enemigo de botón, la tierra 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 Sí, sí, sí El Lion, güevón, te la va a chupar desde Guaycán, ah No puedo decir lo que puedo sacar webo, puedo sacar ahorita Te está cayendo, te está cayendo Héctor Ah, la mierda, Héctor, estoy yendo, estoy yendo Esto está mal, ah Vaquea, vaquea, Jeremy Sí, sí, vaqueé, vaqueé No, 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 no estaba haciendo decirle a mí, weón Todavía murió, ya Oye, cuidado, no puedo ir No puedo ir a Lion ahorita Ya murió, ya, murió, ya Mirá, mirá Puta, madre Me echa nomás ¿Llevas? No, no, no entro, no entro Con el satanic no me echa, con el satanic no me echa Sí, sí, pero has ido a Lion, ves No, no te pueden hacer nada sin el Lion, el Lion es el único que te caga Te dije BKB porque en realidad teníamos el lesbien, ves, del gordito Ya, te he dado la huevada, ah Achorate, ay, sufuente, sufuente, sufuente Achorate, papi Ah, la mierda, weón La matamos al otro Ay, por fin, weón Ah, la mierda ¿Vas a jugar otra? Sí, ay, quiero salir de nuevo Ya, 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 vale, vale Vamos a meterle más